Muy buenas a todos, señoras y señores del FIFA Móvil. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy les traigo un nuevo video para el canal. Me cansé del FIFA Móvil, me cansé de mis cartas y decidí vender todo mi equipo y llegué a la suma de 355 millones de monedas y solamente me quedé con Kevin Debrin Totti. Decidí vender todo mi equipo y la verdad me cansé. No, mentira. Me armé este equipo, me armé este equipo de plata porque me invitaron a un torneo realizado por Fran. Por acá lo tenemos. Es un streamer que realiza directos en Trovo. Lo vas a poder seguir en la plataforma. Vas a encontrar el enlace en la descripción. Por acá, como vemos, todos los días hace directos y está organizando una copa. La copa Trovo que tiene muy buenos premios y también unas reglas que son muy buenas. También podés seguir a Fran en Twitter. Por acá vamos a leer un poquito las reglas. Un capitán con rango 10 platas. También sin regates. Dar espacio para los córner. Pases por el suelo. No se puede hacer pases por arriba y no hay acumulación de goles y algunas que otras reglas que vamos a tener. Así que vamos con el primer partido porque teníamos rival y nos tocaba revelación 99 que su capitán era el niño Torres. Y también él venía con su full plata. Y solamente el niño Torres y yo iba con Kevin Debrin porque a mí el colorado, la verdad, me gusta bastante la carta de Kevin Debrin. La carta, claramente. Así que vamos a ver el partido. Arrancábamos y el rival que empezaba a tocar bastante bien. Tocaba por acá, tocaba por allá. Recobramos el balón. No salía un pase por arriba. Pero suele pasar porque yo realizo a veces pases con el táctil y a veces suele pasar que sale algún que otro pasecito. Pero trataré de evitar el rival. Nos cometía la falta. Había que salir jugando en corto por acá. Tocábamos con Rochel que había sido el último fichaje que hice para el full plata porque me faltaba un MD. Así que fui con ese Rochel por acá. Lo teníamos al MD que se llamaba Ampoma que la verdad bastante bien. Y en la primera jugada y contra que trataba el rival se la pasaba al niño Torres y llegaba al gol linda contra la defensa. Se me partía y el rival me partía la colacha con ese golcito del niño Torres que definía bastante bien. Y ojo que pateaba. Creo que con la zurda veníamos perdiendo. Solamente se cuenta la victoria. No importa la cantidad de goles. Si pierdo dos partidos consecutivos quedo descalificado. Este sería el primer partido. Así que vamos a tratar de remontar este partido. Por acá Ampoma que tenía la chance. Tocaba con Colival. Este con Bron. Y Kevin De Bruyne que erraba el tiro. Había que buscarlo al Colorado. Y el Colorado que no podía meter el empate. Minuto 30. Y el rival que controlaba el partido. Y encima estaba por delante el marcador. Pero poníamos presión con los plata. Y el Colorado que habría juego para Ampoma. Amago. Amago de tiro. Rulita también. Combinamos con el ladrillo izquierdo. Nuevamente con Ampoma. Este para Colival. Nuevamente tocábamos con Bron. Salía Dembele que trataba un amago de tiro para pasar al defensa de plata. Pero no podíamos. Por acá Rochel que se iba. Se pueden hacer algunos regates. Cambio de banda no se puede hacer. Tampoco se puede hacer amago de tiro abierto. Pero algunos que otros regates sí se pueden hacer. Así que trataremos de hacer muchísimos amagos de tiro para descolocar un poquito al rival. Como en esta jugada que hacíamos un amago de tiro. Y el rival pensaba que íbamos a ir hacia adentro. Pero no. Seguíamos de largo. Nos perfilábamos a portería. Y aparecía Dembele que tiene. 5 de pierna mala. Aparecía para poner el empate antes que finalice el primer tiempo. Empatábamos el partido. Nos poníamos 1 a 1. Así que la serie por el momento estaba empatada. Así que teníamos que empezar a poner presión. Estábamos también jugando de visitante. Así que teníamos que tratar de ganar este partido. Para luego de local definir la serie por acá el colorado que iba a tener. Chus, 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 chus. Luego de la traba de pati continuamos. Se me trabó el pati. Su chance iba a tener el colorado con ese amago de tiro. Y ponía el 2 a 1. Nos poníamos por delante en el marcador. Se me trabó el pati mientras estaba grabando. Pero seguimos por acá viendo el partido 2 a 1. Nos poníamos y el rival que ahora tenía la presión de tratar de llegar al empate. Tocaba con Beira nuevamente con el niño. Torres hacía un amago de tiro. Pateaba desde Narnia. Tapábamos el tiro y teníamos que salir de contra. Salíamos muy bien con Rocher. Y este que conducía el balón. Hacía algunos regatitos por acá para el colorado ahora. Y Colibaly se venía el primer cambio. Se iba Dembélé. Y Dembélé antes de irse combinaba para Rocher. Que ponía el 3 a 1. Nos traía la tranquilidad. Y también por el momento nos íbamos a llevar este partido. 3 a 1 nos poníamos. Y Rocher se iba también. Lo íbamos a sacar porque ya estaba cansado. Y además ya había hecho el golcito. Así que se venían los cambios. También poníamos a S. Una carta que también tiene 5 de pierna mala. 3 a 1 nos habíamos puesto. Y a partir de este momento el rival trató de llegar al área. Pero se le complicó bastante. Ya que con los plata es difícil hacer alguna que otra jugada. Salíamos jugando. Pero este primer partido de visitante nos íbamos a llevar la victoria. 3 a 1. Y ahora había que jugar el partido decisivo. El partido de local. Me tocaba a mí. Así que ahora sí. Teníamos que tratar de ganar sí o sí. O por lo menos llevarnos un empate. Así que arrancamos nuevamente. Tocando el balón por acá. Por acá. Por acá. Rocher que combinaba con Dembélé. Que había metido un golcito en el partido anterior. Kevin Debrin que trataba. Pero el Colorado no podía regatear a la defensa de jugadores de plata. El rival que otra vez iba a aprovechar la contra. Buena jugada. Aguantamos con el defensa. Y el rival que hacía muchas ruletas. Y le sacamos el balón nuevamente. Por acá. Otra jugada por parte de Revelación. 99. Trataba de combinar con el MC. Pero rápido estaba mi defensor. Para cortar el balón. Y Kevin que salía jugando con mucha calidad. Para Dembélé. Este para Ampoma. Y Ampoma nuevamente abrió a juego para Dembélé. Que trataba un amago de tiro. Y el Colorado le decía. Pásamela acá. No combinábamos con Kevin Debrin. Y quizás perdíamos la chance de meter el 1 a 0 en el primer tiempo. Arrancaba el segundo tiempo. Recuperamos rápido el balón nuevamente. Rochel que la verdad me empezó a gustar bastante. El Colorado que se iba de los defensores. Combinamos rápido con Dembélé. Este para Ampoma. Ampoma mago de tiro. Ampoma para Brown. Este para Kulibaly. Kulibaly que trataba de combinar con un pase para Rochel. Pero salía pasecito para arriba. Así que teníamos que tener cuidado con esos pases. Que no se hagan porque no se pueden realizar. Así que hay que tener mucho cuidado por acá. Dembélé a mago de tiro. Como en el partido pasado. Pero no salía nada. El rival que marcaba bien. Nosotros también con Brown. Que recuperamos. Y Ampoma a mago de tiro. Este para Kulibaly. Este que trataba de combinar con Dembélé. Y ojo a la contra del rival. Que tenía buena contra. Teníamos que tratar de que el niño Torres no la toque. No podía combinar con Torres. Y nosotros con Rochel. Abrimos juego para Brown. Este para Kevin Durin. Nuevamente para Brown. Nuevamente para el Colorado. El Colorado que combinaba para Dembélé. Hacíamos a mago de tiro. Dembélé que va por acá. Que va por allá. Abrimos juego para Ampoma. Este con ruleta. Se iba a mago de tiro. Nuevamente para Brown. Que habría juego para Dembélé. Y aparecía Kevin Durin. Luego de hacer una jugada. En la cual tocamos por acá. Tocamos por allá. Parecíamos el Manchester City de Pep. Pero no perdíamos. 3 a 1. Por acá. El Colorado. Que ponía el 1 a 0. Y nos poníamos en ventaja. Minuto 84. Teníamos que por lo menos empatar. Y ojo al rival que hacía. Doble ruleta. Y la clavaba desde Narnia. La clavaba con el niño Torres. Para meter el 1 a 1. Y ahora nos ponía presión. Pero íbamos a tocar para adelante. El Colorado con Koulibaly. Este para Ampoma. Ampoma. Que va por acá. Que va por allá. Toca con Kevin Durin. Nuevamente con Koulibaly. Y el partido se iba a terminar 1 a 1. Como habíamos ganado el partido anterior. Nos íbamos a clasificar para la siguiente ronda. Veremos contra quién nos enfrentamos en la siguiente ronda. Muchísimas gracias a Revelación por jugar. Y este es el equipo. Veremos si hacemos cambios para la siguiente ronda. Rochel. Revelación. La verdad me gustó bastante. Karta que al principio no le tenía mucha fe por su control de balón. Y Dembélé. Clave Dembélé. En el partido pasado. En el primer partido. Empatando la serie. Fue clave para sacar un poquito. Sacar un poquito los nervios. Y tratar de ganar el partido. Así que gente. Nada más por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si es así. Recordá de dejar tu me gusta. De suscribirte al canal. Si no lo estás. De activar la campanita. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!